Con una noticia de último minuto porque ha sido liberado en Cuba el opositor Antonio Rodiles. Sí, ha sido una presión bastante fuerte, incluso una carta de la cual el periodista Rolando Nápoles nos va a hablar en estos mismos instantes. Acaba de ocurrir, ¿no? Ahora mismo, es una noticia que acaba de dar su hermana en Twitter. O sea, hay pocos detalles de esta liberación, pero bueno, ya es un hecho que ha sido liberado después de dos semanas. Así como les cuento, todo apenas una hora después, unas horas después de que se publicara una carta abierta a Raúl Castro pidiendo la liberación inmediata de Rodiles. Liberación inmediata de Antonio Rodiles sin cargos manipulados. Es la exigencia de la carta abierta a Raúl Castro del escritor Ángel Santi Esteban. Él es uno de los activistas arrestados recientemente frente a la policía de Acosta, cuando averiguaban por el destino del director de Estado de SACS. La misiva demanda a Raúl Castro su más pronta intervención en las continuas violaciones que se cometen en la isla en su nombre y exige respeto y libertades para la oposición dentro de la sociedad civil en Cuba. La carta dice que el único delito de estos activistas es el de pensar en los destinos en la isla y afirma que Cuba ha vivido las últimas cinco décadas en la agonía de una guerra fantasma y desgastante que sólo ha devastado al país y mantenido a los Castro en el poder. El músico cubano Gorky Águila es uno de los firmantes de la campaña por otra Cuba, dirigida por Rodiles. Coincide en que esta es la verdadera razón de su arresto. Rodiles es una persona muy, muy importante dentro de la oposición actual en Cuba debido a que él ha hecho algo muy importante que es lograr un espacio totalmente autónomo y que le ha dado espacio a muchas personas, a muchos artistas, intelectuales, escritores de todo tipo para que expresen las cosas que no se dicen en ninguna parte en Cuba. Bueno, Rodiles llevaba más de dos semanas en arresto, acusado de resistencia con una medida cautelar de prisión provisional. Gracias. Gracias.